Vale, sale uno ¡BOOM! Equipo aniquilado Equipo aniquilado Vale, estos se tienen que mover porque Se los comen... Sale uno Ha batido uno Ha batido otro ¡Armisticio! Eso, de armisticio ¡Armisticio! O aquí, como se dice en inglés A ver si cambia el idioma, no me acuerdo, mancha Un día de estos, ¿no? Que tengas tiempo y ganas Bueno, calentamiento Me preguntan que si tú eres el que juega con serpiente O si eres otro Miller Con serpiente, no Con serpiente, no No Ya, parece esto una conversación de Metal Gear Solid Ya te digo Snake ¡Snake! ¿Tú no debajo de mi casa? Sí Va sin placas A entrar en tu casa sin placas, ¿vale? Sí, sí, pero va Para rápida, va ¿Dónde estás? Aquí ¿Dentro? Sí No sé si ha salido por detrás o está dentro Ah, eh... Tienes sensor Eh... No sensor Pues alguien le toca el sensor, ¿eh? No se ha salido ni la caja ¡Aba, tío! Rematao Es lo mejor Un misis tierra, tierra ¡Vienen los copis! ¡Vienen los copis! ¡Levanta, Miller! Levantao Sin munición ¡Vamos por la golpe! ¡Abatido! ¡Que soy de este equipo, hostia! No, pero siempre lo dicen No, no, no No es poco amigo, ¿eh? Pero siempre te lo dicen cuando disparas cerca Ah, digo, coño Bueno Ese Ale, gracias por copiar, directo A ver Necesito placa Que me la he gastado pegando un vici Toma, toma Sargento, toma Que me sobra No, de aquí lo compro, compro ahora Me sobra una, hostia Ponte Ponte Oh yeah, motherfuckers Sí, el último ha entrado así como a saltitos, ¿no? Me lo ha parecido a mí Sí Ya tengo otro misis, no os preocupéis Muy bien He descubierto Uh, caja roja de Nestlé Dejo aquí un fusil de estos, si alguien lo quiere ¿Dónde? 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 No, solo no, aquí hay otro En el camión uno, camión uno Ahí, lo tengo alcao Por detrás, por detrás, mío, uno Viene, me mata Creo que hay otro más al fondo, pero no lo sé ¿Eh? Era un titán, mira Tienes tus armas, y si no, aquí tienes arma 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 ¡Cayendo! Ha pasado a mi lado, el tío ni me ha visto En el gulag Hola Estoy Gracias, gracias Voy a comprar unas placas por si acaso Voy a venir otra vaca Vale, no tengo munición de nada Aquí hay munición de su Voy ¡Wiii! Vale Eh, cogemos el carroñero, pillamos misión de matar Perfecto me parece Ya te digo Tío, mira, en el de caja roja, vamos Tengo un ataque de racismo ¿Así? Y en acá, ok Vale ¿Así, sin anestesia ni nada? Sí, sí, correcto Llega un citar Un saludo estrella, Luis Para lo que tenés ¡Ojo! Es ahí Olé, muchísimas gracias A ver Eh, 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 eh Espérate Si pasamos la misión de la caja, vamos a hacerla Nos hemos ido de allí Nos hemos ido así por la cara Dejando la caja atrás, ¿no? Somos un poco Somos un poco especialitos ¡Joder! A ver Vamos a hacerlo bien ¡Opa! Pues no lo he hecho bien Lo he hecho regular Bueno Pues nada Vale 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 Perfecto, me parece M4 aquí No, gracias Voy a ser vido Tiros Vale Tiros justo donde está la caja O sea Hasta luego, caja Ha sido un placer Uh, pues yo ya tengo pasta Por lo que me dirito Por ahí Eh, cayó a más gente por aquí o... Tiene que haberla Seguro Por aquí suena una cajita ¿Dónde está la cajita? Un silencio mortal, bien Un silencio mortal Maravilloso Está hasta el helicóptero Sí Y hay que caja, eh Esto está sin luchar Pastuki Basta, basta Pertutti Que munición Y de todo O sea que por aquí O no han pasado Por aquí no ha pasado nadie Uh, es de caja roja Un UAV tengo ¿Lo tiro? Lanzando Vale Vamos A por ello Vamos Ua, un enemigo encima, eh Uh, un enemigo encima What the fuck Están separados, eh Uno lleva fino Uno está aquí entre... Me dispara Se nos ha acabado el UAV Ah, no Vale, está aquí Sale Abatido Eliminado Queda otro Queda otro A mi derecha, sargento Sale por aquí No lo veo Lo veo Abatido Aquí por el... Buenísimo Uh Vaya, me gasto el silencio mortal Para pensar Vamos ahí Te ha gastado el silencio mortal Para nada Había otro Había otro donde nuestras... Aquí hay otro el silencio mortal Pues soy gilipollas Y me equivoco de tecla Buena Aquí hay municiones Buenísima Aquí hay placas Municiones Y pasta Me cojo yo la placa Lo que no Voy a darme un segundito Vale Vale Faison ha atracao un banco Que lo sé yo No voy a ver Y aquí hay de tres más cajas Espérate Espérate Que lo mismo Haciendo nuestras armas Vale Aquí tengo uno Abatido Baja confirmada Al fondo otro Equipo aniquilado Equipo aniquilado Ya, ya, ya No sé, pero vamos Esto les voy a dejar aquí yo un regalo Una mina Por si volvéis a caer aquí Intentáis coger vuestras cositas Oye, voy Voy, voy Dame un segundo que me ponga las placas Pongo placa Placa Vale Miren si pillo auto revivir Tenemos pa' caja de Vale, quedan No No compréis la caja Porque en 20 segundos En 15 segundos sale Pillo auto revivir Eh, donde está Sí, voy a tener Pues esperamos entonces Y pillo un ataque aéreo Vale, perfecto me parece Tenemos camión ahí Recargando Desde que no pillo Ataques aéreo No da nada Mira, armamento Vamos, vamos, vamos Vale ¿Tenéis todos ataques? No Yo tengo racimo, sí Yo tengo que ahorrar Me he pillado el auto revivir Así que Se ha visto De don gato Aquí es una caja Cuidado Cuidado que habría otra parte Uh Ahora Vale Perfecto Hacemos la caja y el helicóptero, ¿no? Afirmativo Correcto me parece Me parece plus pan Perfecto A ver que llego Que soy lento Estoy I'm ready To go Pansar el helicóptero Perfecto Perfecto Oh Sí Aquí ha quedado otra caja La abro Llega el sargento Antes que yo Se ha deslizado ahí Como una cucarachilla Arriba Es que Hay que abrir Vamos cerrados, ¿eh? No, arriba nada Me parece perfecto Estoy arriba Dale caña Dale Dale don Dale Acaban de pedir a alguien aquí abajo, ¿eh? Bien Tirado Galopa Mi jaca Galopa y corta Mira, un helicóptero allí ¿Dónde? ¿Dónde? Él lo ha marcado Vale, he visto Recibido ¿No hay nadie en torre? No No parece No parece Arriba está abierto Nos disparan ¿De dónde? Y me dan encima Sí, te acaban de joder las placas así con la bobada Gente al otro lado del puente Coche Viene un coche por el puente Coche por el puente Al otro lado del puente De la presa Hay un francotirador, ¿vale? Uf ¿Alguna marquita aproximada, vale? A ver Te lo marco, ¿vale? Dame un segundito Son dos y se ven sus destellos Aquí ¿Vale? A doscientos y pico metros Uno izquierda del coche Y otro derecha del coche Vale Me tienen en el punto de mira Vale, el de la izquierda está en el coche roto Coche roto Cambio de posición Uy, qué bien Balas de francotirador Qué bien Qué gente más maja y más simpática Vale, desde aquí no tengo ángulo de ellos Vale, lo veo Abatido Abatido el de la izquierda Abatido el de la izquierda Marcolina Marcolina ¡Pum! Equipo eliminado Eliminado uno Se montan en el coche Se han perado Se han ido Le he metido en el racismo y se ha guiñado Tu casa Adiós Se van aquí Sí, se van a ir aquí, ¿eh? No, se van aquí Tyson Míralo ¿Veis el coche? En el mapa Sí, sí, sí Pues ahí se han ido Ah, olvídate, olvídate Que no tenemos cita en compra, ¿eh? Dame un segundo Que recoja por aquí cositas Mmm, munición Sí, listo, placa Sí, los habrán cogido los pompis antes de irse No, no He cogido munición y... Y... Y dinero Algo hay ahí Munición, munición, munición Tal, placas De todo hay un poquito Hay una... Máscara para que no tenga Yo llevo, ¿eh? Yo llevo máscara también Perfecto Pip, pip Hola Munición de su fusil Que no necesito ahora Voy a dejar que cierre Porque esto lo tienen que apelotear ya ellos Vale Sí, has quedado Porque esto con las ratas, ¿no? Voy ¿Dónde? No, que te las pongas, digo No tengo... Ah Correcto Vale, el coche ya no está en la tienda, ¿eh? Se ha ido para atrás Marco coche, mapa 260 metros Niño, niño, niño Me puedo sentar Mira, gente, ¿dónde estábamos nosotros? En nuestro helicóptero Vale Bien Se han comido el cebo Un tío Lo veo Viene para adelante Viene para acá Un tío pistola Viene Sí No, no, está en la tienda Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vale, helicóptero No le veo No tengo ángulo desde aquí Me cago Chalo, yo no sé Le tengo pegado Un helicóptero Un C4 helicóptero, macho Sí Se han ido con el helicóptero Se han ido para abajo a comprar Sargento, llama a la poli Que nos han robado el helicóptero No, no, viene otro helicóptero Es otro humo, ¿eh? Sí Y le están disparando Desde donde estábamos Se han tirado Uno, dos Se han giñao Olvidaros, olvidaros Yo me preocuparía de la gente que le dispara Que tienen que estar aquí arriba Sí, en el puente, están en el medio del puente Vamos, vamos, vamos No lo veo Es que yo la mira que tengo Vamos a esperarle Porque si empezamos a pegar de lejos Nos vamos a matar Sí, hay un camión, ¿eh? Camión en el medio del puente, ¿vale? Ojo con el camión Camión A ver si se... A la que se monte el piloto en la boca Yo mínimo he visto dos Y va a un fantasma, ¿eh? No se habrán tirado No se habrán tirado para abajo No, helicóptero Aquí en 155 Se va, se va Se fue Se tiró No, sí Oigo un lobo Pues no hay nadie ahí Pues yo creo que... No, ahí están disparando Están aquí Sí, pero ahí arriba no puedo subir, creo No, están abajo Están abajo ahí, tío Estaba un fantasma, ¿eh? O sea, gente no va a hacer eso Vale, tenemos gente aquí, ¿eh? Tenemos que ir para allá, tú Mira el cierre Aquí abajo, ¿vale? Hay un tío Pues hay que ir para allá, que sí Pues abajo en la tienda un tío, ¿vale? Au Me he comido una puerta Tengo C4 Se lo pongo al camión y lo vuelo en pedazos Yo voy a pensar lo mismo, ¿eh? Por si lo quisiera coger Cuidado que tiene que estar por aquí, ¿eh? Me he marcado uno Delante 40 metros 30 metros Está aquí dentro Tyson C4 a tu lado A tu derecha A tu derecha C4 Te lo he dicho No pasa nada Yo ya les he puesto el C4 en la puerta A mí Pues He puesto el C4 en el camión Por si deciden cogerlo Vale, yo en la puerta A la que salgan, tasca Perfecto Me arrastro a cual ratilla Sargento está solo Vete para acá ¡Voy! Cubro espalda Cubro espalda ¿Dónde? Para la compañía Vale Eso no es la espalda Bueno, sí, entre comillas Dos mínimos, ¿eh? ¿Cuántos son? Un mínimo dos ¿Los veis? Vale, uno se acerca, ¿eh? Dos mínimos Ese era uno Buenísima Y al lobby queda uno Vale Vale No, no hay otro más ¿Dónde, eh? Y las mete bien, ¿eh? ¡Anda por detrás! Por detrás, detrás, detrás En el puente, uno Coche roto, uno Tyson, tu carga ha explotado Vale Vale, eh, ¿me puede levantar, Tyson? Voy, yo estoy sin escudo Yo exploto mi carga ¿Dónde estás, sargento? No, hostia ¿Arriba? ¿Abaja? No, no, escudo No sé si puedo daros Va, me levanto Yo no sé si puedo revivir ¡Viene un tío en paracaídas! ¡Viene un tío en paracaídas! ¡Por ese! ¡Viva! Se ha muerto Se ha muerto Ahí hay uno, ¿eh? ¿Te acuerdas donde tiramos al otro? ¿En el coche roto? Sí, tiene que haber uno allí Ahí hay uno Pedro Soba, muchísimas gracias Por ese like Vale, lo veo Lo veo Cruza Va al camión Dejarlo, dejarlo Que se monte en el camión Que tengo la explosiva Como monta el camión lo reviento ¿Has puesto el explosivo en el morro del camión? Sí Vale, sale uno ¡Bum! Equipo aniquilado No, no, no Hay otro equipo En la puerta, en otro Sí Equipo aniquilado Vale, estos se tienen que mover Porque se los comen Sale uno Ha batido uno Ha batido otro Buenísima Una Viene ahí, viene ahí, viene ahí Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado ¡Eh, eh, eh! Por detrás, por detrás, por detrás Por detrás, aquí, sargento Ha batido uno Granada Me han tirado una granada por detrás, eh ¿Qué es por detrás? Ahí Eh, eh, eh Joder Mierda No me deja marcar No Aquí No sé si habrá alguien Vale Hay que pirarse, sí Hay que irse Hacia el... Hostia, el túnel El túnel El túnel Corralto Corralto la montaña Corralto la montaña Corralto la montaña Y aquí por encima, sí Nos dará tiempo, sí No, el camión O... Por aquí había dos pavos Que yo maté O sea, que ya lo... ¡Eh, me disparan de abajo! Voy Me revivo Vale, en el árbol En el árbol Hay que moverse No Hay que irse por aquí, eh Desde abajo Desde abajo ¿Veis los disparos trazadores? Desde abajo uno, eh Eh... Tendríamos que subir, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Un tío aquí Un tío aquí ¿Dónde el túnel? ¿Dónde el túnel? Muerto, muerto, muerto Buenísima Necesito placas, por favor Necesitamos placas todos, eh Necesito placas Yo también, no tengo nada Vale, todas tuyas Hay aquí un... Un radar Túztico de estos ¿Y cómo subimos a la montaña, tú? Por... Por aquí Reparto las... Reparto, no, no se parto a subir Dime Sergento, tienes la placa La tengo Yo tengo... Tengo dos puestas O sea que... Puede que estén abajo Pueden que estén arriba Abajo, abajo había uno, eh Ha habido... Por atrás Por ahí, Tyson Por ahí ha habido disparos de trazadora, eh Por aquí Detrás o arriba ¿Dónde? Lo veo Vale, me voy a quedar aquí Para estar cubierto de él, ¿vale? Que si no estoy muy al discurso Si le puedes, dale Vale No me marca nadie abajo, eh Está arriba Lo tengo Lo tengo abajo Lo tengo justo encima, ¿vale? Eh... Veinte metros ¿Sin armadura? Buenísima ¿Dónde? ¿Dónde? Justo encima Encima, encima del túnel Encima del túnel Vale, sigue aquí, eh Cuarenta... Cuarenta metros Se va para derecha Se ha ido para derecha, cabrón Pues queda... Queda ese, eh Solo ese Solo ese Solo ese Pero el problema es que se le va a quedar arriba dentro No me jodas No, no se queda arriba, no se queda arriba Y yo Quiero hacer parkour No, no hace parkour Vale, lo veo Nada, que no parkour A ver, baja que te matemos, hombre No baja, eh Vale, vale, estamos muertos ¡Muerto! ¡Vamooos! 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 ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Buen calentamiento! Solo primero Os dije que traía victorias Bien, pasa su verdad ¡Fua! ¡Intenso, intenso! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Carno! Todas las notificaciones ¡Adiós! Gracias.